Muy buenas, hoy vamos a ver la review del monitor de temperatura y humedad de Xiaomi, este nuevo modelo, esta nueva versión 2 Hace unos cuantos años hice una review del modelo E-Ink, que creo recordar que fue el primer modelo que salió Y bueno, vamos a comparar este modelo de Xiaomi con este clon que también compré de Aliexpress Así que nada, ahí abajo en la descripción del vídeo os dejaré los enlaces de compra, el índice temporal Así que nada, venga, vamos a ello Vale, vamos a ir comparando prestaciones técnicas, el que tenéis en la derecha es el de Xiaomi y el de izquierda es el clon chino Bien, el de Xiaomi tiene una pantalla LCD de 1,5 pulgadas y como podéis ver también el clon chino tiene unas dimensiones similares Sí que es verdad que en las especificaciones técnicas no especifica de cuánto es, pero a simple vista más o menos podemos ver que tiene el mismo tamaño que el de Xiaomi El de Xiaomi cuenta con conectividad Bluetooth 4.2, mientras que el clon chino cuenta con conectividad Bluetooth 5.0 El de Xiaomi se gestiona mediante la aplicación Mi Home y el clon se gestiona mediante la aplicación Smart Life Luego vamos a meternos un poco en comentar un poco tema de aplicaciones y veréis las dos Tanto el modelo de Xiaomi como el clon se alimentan mediante una pila CR2032, la típica pila de botón Que más o menos va a duraros un año, más o menos Ya sabéis que estas típicas pilas de botón, que sí, son muy contaminantes Las podréis encontrar seguramente en alguna oferta tipo Amazon o yo creo que salen más ofertas o más packs en Lidl Sí, a lo mejor no son de la mejor calidad, pero bueno, para este tipo de productos os pueden servir Por cierto, mirad la diferencia entre el modelo de Xiaomi y el clon El de Xiaomi tú abres la tapa Tiene esta goma espuma, vamos a decirlo Que empuja la pila para que quede bien cerrada Pero no tienes acceso directo a la placa Mientras que el clon, la pila está insertada en la tapa Mal vamos Y encima, como podéis ver, tienes acceso total a la placa Que a ver, bueno, no está mal realmente Si te gusta un poco ver los componentes internos Pero realmente, una de las diferencias que ya estáis viendo Es, digamos, acabados barra diseño barra construcción del producto Que no deja de ser un accesorio muy simple Pero, oye, si se pueden hacer bien las cosas, ¿por qué no hacerlo? El monitor de temperatura y humedad de Xiaomi Cuenta con un sensor de alta precisión Swiss Sensirium Vale, que es capaz de notar, digamos, cambios de 0,1 grados Y cambios de un 1% de humedad Bien Por muy preciso que sea Que no digo que no lo sea No se puede comparar con estaciones de meteorología Que os podéis montar en vuestra casa Dicho esto Por lo que cuesta, es bastante preciso Mientras que el clon chino Y aquí es la gran diferencia Tiene una precisión en cambios de temperatura De un grado Y luego, su precisión de humedad Es de más o menos un 5% Recordemos que el de Xiaomi es un 1 y 0,1 grados Y este es un grado Y más o menos 5% de humedad Es bastante diferencia Pero realmente Ahora mismo tengo el ventilador puesto Al 1 Para que no haga ruido ni asarme La verdad, calor no hace Pero se agradece este airecito Y tengo la ventana cerrada Para que no entre ruido de la calle Y como podéis ver La diferencia es Que el clon tiene 27,9 grados Y 58% de humedad Y el de Xiaomi tiene Una temperatura de 28 grados Y 60% de humedad Realmente Casi siempre Ahí están En esa horquilla de diferencia De un 2% de humedad Y de 0,1 grados de temperatura Entonces Si puede ser que este sensor Sea menos preciso Pero a la hora de la verdad La diferencia es mínima Ambos vienen con una pegatina De cinta doble cara Que se puede pegar Hombre, yo lo pegaría En paredes lisas O con gotelé No lo haría Por si se despega Pero a lo mejor No sé No me gusta mucho la idea Pero en el marco de una puerta Podría ser O en un azulejo Que ahí sí que no se va a despegar O lo mejor Lo tenéis puesto encima De la mesita de noche O en la habitación Encima del cabecero Creo que es lo mejor Una cosa que tiene El clon de Aliexpress Y que no tiene el de Xiaomi Es esta botonera Que ahora mismo No es caso a la temperatura Porque lo tengo en la mano Y por eso ha subido Si lo pulso Veis que ahora mismo Está en grados Celsius Si lo pulso A ver Se cambia A grados Fahrenheit A ver Si lo tenéis puesto en la pared Pegado No lo vais a poder accionar Pero si lo tenéis En una mesita de noche Y no habéis usado La cinta de doble cara Pues sí que lo podréis usar A ver Es una chorrada Porque realmente A no ser que vivas en un país Que se usen los grados Fahrenheit Pues no No lo vas a usar Ambos modelos Tanto el original Como el clon Tienen Como veis Al lado del porcentaje de humedad Tienen caritas Estas caritas Lo que representan es Digamos El nivel de comodidad O de incomodidad Tanto de temperatura Como de humedad Me olvidaba El de Xiaomi Que era un pack de dos Me costó 9,78 Cada termómetro Vamos a decirlo Cada monitor De temperatura Y humedad Salió por 4,89€ Mientras que este Gracias a los AliExpress Choice Esta o de Compra tres productos Y cada uno te sale A 1,99€ Este modelo El clon Salió por 1,99€ Bien Vamos a ver un poco La aplicación Al fin y al cabo Es un plugin De la aplicación Mi Home Y es realmente Muy sencillo Como podéis ver Si entramos En este plugin Vemos Antes de nada La temperatura Actual Y el porcentaje De humedad Si nos desplazamos Hacia abajo Vamos a ver Digamos Un historial De los últimos De las últimas horas Perdón En el cual Vamos a ver Tanto temperatura Como humedad Y si pulsamos En historial Vamos a tener acceso Ahora cuando Sincronicio los datos A todo el historial Tanto del día Como del mes Como de los seis meses Si pulsamos en mes Vais a ver Que se va a meter En el porcentaje De humedad Y de temperatura De todo este mes Como podéis ver Aquí lo tenemos Realmente Lo que nos arroja Los datos Que nos arroja Son los máximos De humedad Y los mínimos De humedad Y los máximos Y mínimos De temperatura Luego Otras funciones Extra Si entramos En el apartado De ajustes Podemos ver Que tenemos Un modo BB Que esto La verdad Yo no lo he usado Es un poco De modo de aviso Cuando hay una variación De temperatura Y humedad Si hay un bebé En casa Luego tenemos La opción De activar Desactivar En Fahrenheit La verdad Es algo Yo Y si residimos En países Que se utilizan Los grados Celsius No se van a usar Tenemos también Actualizaciones De software Y el tema De automatización Que Opinión personal Yo no lo uso Pero a lo mejor A vosotros Os puede resultar útil Por otro lado Aquí tenemos La aplicación Smart Life Que es la que usa El clon De AliExpress Básicamente Es tres cuartos De lo mismo Lo primero Que vamos a ver Es temperatura Y humedad Luego Si nos Si desplazamos La mirada Hacia abajo Vamos a ver La temperatura Del día Y la temperatura Actual Y por último Si quisiéramos Acceder A un historial Tendríamos que Pulsar estos Tres botones De aquí Y entonces Accederíamos A un historial De días Meses Y años En este caso Este Monitor De temperatura Y humedad Tan solo Tiene un mes Ambos Porque los recibí Prácticamente En la misma fecha Si que es verdad Que el de Xiaomi Es más claro Este Si quieres saber En concreto El día Pues te tendrías Que ir a ver El día 18,9 28,8 Si te vas desplazando Pues sí Pero visualmente Creo que el de Xiaomi Es más agradable Y más intuitivo Y como veis Como os comentaba Antes Supuestamente Es compatible Con Alexa Y con el asistente De Google Veamos Realmente Si comparamos Ambas aplicaciones Más o menos Ofrecen lo mismo Sí que es verdad Que el clon No te va a ofrecer Compatibilidad Con el ecosistema De productos De Xiaomi Obvio Pero ofrecen La misma información Y punto positivo Para el clon Es que tiene Una supuesta Compatibilidad Con Google Home Y con Alexa En cuanto a precisión Sí que es verdad Que el modelo De Xiaomi Es más preciso Tanto en temperatura Como humedad En cuanto a diseño Y construcción El de Xiaomi Pues la verdad Para mi gusto Está mejor diseñado Barra construido Se alimentan Por la misma Tipo de pila Entonces Teniendo en cuenta Que el clon Costó 1,99€ Y el de Xiaomi Cada uno 4,89€ ¿Con cuál me quedaría? A ver Para algo así Si no me importase El tema de Compatibilidad Con la aplicación Mi Home Y tener todos Mis dispositivos Mis accesorios Del hogar En una misma aplicación Seguramente Iría por el clon Pero realmente Una vez entras Dentro de un ecosistema De una empresa Ya sea Xiaomi Ya sea Apple Vas a tender A siempre Comprar sus productos Por el tema De que lo tienes Todo juntito Y es más cómodo Así que Ahí surge la duda Y cada uno Pues dirá Oye A mí no me importa Que sea compatible Con la aplicación Mi Home Yo tiro por lo barato Pues te va a servir Así que nada No sé Hasta aquí hemos llegado Seguramente habrá salido Una tocho review Pero bueno Es lo que hay Así que nada Venga Nos vemos Nos vemos en el próximo Nos vemos en el próximo